Ya sabes que a él le vas a llevarlo, ¿no? ¡Abrada, mi Nona! No, 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 no. ¡Abrada, Nicolás! Es tan responsable que él lo han hecho tomar de esta manera. No tiene costumbre. ¡Ay, por favor, Nona! ¿Cómo es posible que sigas creyendo eso? No tiene costumbre. ¡Ay, mamá! Si me lo permiten, ustedes se han portado muy mal con esas personas. A ti nadie te pidió tu opinión Me callo porque soy un lacayo Bueno, yo no me voy a cansar de advertirles Que esa gente va a querer venganza De repente están esperando Que nos quedemos dormidos para... Esta casa tiene el mejor sistema de seguridad No se preocupe, todo va a estar bien Vamos, vamos, vamos Aunque, pensándolo bien Peter, haz guardia ¿Guardia? ¿Y cómo? No me pagan lo suficiente Para hacer estas cosas Ya llevo dos horas Haciendo la guardia y todo tranquilo Por gusto me quedo sin dormir Mejor me acuesto Aquí no pasa nada ¿Todo bien? Todo en orden, señor ¿Ibas a entrar? ¿Yo señor? No señor Peter Tú y yo sabemos que los del frente Ni siquiera se van a atrever A acercarse a la puerta Me alegro, señor Entonces me acuesto Pero mi mujer está histérica Y necesita saber que tú estás haciendo guardia Para poder dormir tranquila Sí Claro Entiendo Señor Así se habla Fiel Peter Un momento Si quiero dormir ¿Por qué yo mismo no soluciono este pleito? No puedo disculpar el comportamiento de mis patrones Pero no podemos permitir que siga todo este lío entre familias Eso debiste pensarlo antes Se burlaron de nosotros Sí es cierto, se burlaron impunemente Pero tienen que entender Para ellos no es tan grave ¿Y por qué tendríamos que entenderlo? ¿Qué tal raza? Claro, está bien que se burlen de nosotros Porque en su mundo están acostumbrados a hacer lo que les da la gana No, no, no Yo no quise decir eso Pero lo dijiste ¿A qué has venido? ¿Sí? ¿Quién te mandó? No, no, no me mandó nadie Yo solo quiero que termine todo este pleito ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué te prestaste esta farsa? Me sé que éramos patas, Peter Un amigo nos hubiese avisado Eres culpable igual que ellos Démosle su merecido No, 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 no Yo no hice nada El que planeó todo fue el señor de las casas Hijo, está con el corazón destrozado Debemos lincharlo Alguien tiene que pagar por nuestra humillación Por la amistad que tenemos Yo voto en contra Tú me ayudaste mucho en mi bodega Él sí puede, suye Charo, tú decides ¿Cómo, Hernando? De eso tener ejecución de Atahualpa Tú tienes el voto decisivo Por favor, yo no hice nada Hagan Lo que quieran Yo solo quiero que hagan la paz Así Demasiada Papi